Todo iba a la cierra en un compañero. En un enfrentamiento, el compañero desafortunadamente no llevaba arma. No llevaba arma porque así lo indicó el Secretario de Protección Ciudadana, que no se armaran. Pues necesitamos que nos den seguro de vida, seguro de vida el cual no tenemos desde hace más de 5 o 6 años. No tenemos unidades. El mando único se supone que por eso absorbieron, ¿no? Para que tuviéramos mejores beneficios en la forma en que hay que tener unidades, motos, patrullas, armas. ¿Qué ha implicado el mando único para la Policía de Cuernavaca? Realmente nosotros nunca nos... no tenemos nada del mando único. ¿Le subieron el sueldo? No, 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 nada. Nosotros tenemos el aumento del sueldo desde hace 6 años. ¿Les mejoraron las armas? No. ¿Sus instalaciones oficiales se las mejoraron? Las instalaciones de la Carolina las arreglamos nosotros y sirven por nosotros. Nosotros las reparamos. ¿Les dieron mejores motos, mejores vehículos? Nada. ¿Entonces qué es el mando único? Descondo que lo que sea el mando único.